En la madrugada del domingo, a la salida del boliche La Rinconada, en Piriápolis, se generó una trifulca entre grupos de jóvenes que incluían mujeres y menores de edad. El hecho quedó registrado en un video grabado por otros jóvenes, algunos de los cuales, se escucha, alientan a sus conocidos en la pelea. Mientras tanto, según también se percibe en el audio, algunos argentinos incitan a enfrentarse con uruguayos. En las imágenes se observa el momento en que una decena de personas se golpean entre ellas, mientras otros intentan separarlos. Incluso puede verse a un hombre herido en la cara, que es sacado del lugar a rastras. Cuando la policía llegó al lugar, ya no había desorden. Por otra parte, nadie radicó denuncia en la comisaría. Por tanto, la investigación sobre el episodio se vuelve difícil. Sin embargo, se dio cuenta la fiscalía sobre la situación y se supone que las cámaras de seguridad del lugar serán clave para intentar reconocer a algunos de los agresores. Los vecinos aseguran que esto sucede cada vez más, pese a lo cual, según denuncian, no existe en esos alrededores un dispositivo policial disuasivo. ¿Qué les dejó esta novedad? ¿Qué les dejó este video que está circulando y que se volvió de algún modo viral? ¿Hay que preocuparse o es más de lo mismo? No, creo que hay que preocuparse siempre. La verdad, primera aclaración, se dice que la investigación es difícil. No, la investigación no es difícil, la investigación hay que hacerla. Es punta fría, Piriápolis. Nos conocemos todos, sabemos quiénes son, los que fueron. Te pones a hablar y en dos minutos llegás a uno de los chiquilines. Y no te digo que los vas a mandar en cana, pero algo tiene que pasar. Nos conocemos todos porque es de Piriápolis. Sí, y en este caso fue en Piriápolis, pero ha sido en otros lados. Hace enero hubo otro video viral que era solo de un chiquilín en el medio de un baile de chicos más chicos todavía, donde le da una piña a otro que le terminó quebrando la mandíbula. A ver, ¿estas cosas pasaron toda la vida? Sí, pasaron toda la vida. Lo que no pasaba toda la vida es que lo veíamos así. Cuando yo veo este video, que ya lo había visto una vez y lo veo de vuelta, la verdad que me da una angustia espantosa. Para hacerle, es muy feo. Son imágenes muy chocantes. Gente que le están dando patadas en el piso. Mientras que no solamente algunos quieren separar, unos están grabando. El que está grabando no quiere separar. No, y además quizás sea el mismo, se escucha una voz de alguien que está como divertido con lo que ocurre, y que a su vez alienta y da más manija, ¿no? Lo cual yo primero planteo esto y después dejo hablar a mis compañeros y tengo algunas otras cosas que tienen que ver con violencia en general. Yo tengo un hijo de 16 años y una de 20 que como que está ya un poquito allá saliendo. Ya está encaminada. Bueno, nunca se puede decir, pero está. Pero el de 16 fue a bailar a ese lugar, por ejemplo, el 31 de diciembre con una cantidad de amigos. Y yo como que todo hace tiempo que estoy haciendo mucho hincapié en no te metas en problemas por un lado, pero vos tenés la responsabilidad de alguna manera de cuidarte y cuidar a tus amigos y a la gente con la que vas. Porque también el ser, y cuál es el término medio en todo eso, es horrible. Uno no lo encuentra. Cuando uno dice que la educación empieza en casa, es verdad, yo no espero que en el colegio ni en el liceo de mi hijo le enseñen cómo comportarse en un boliche. Ahora estoy en esa disyuntiva. ¿Qué le digo? Porque en el medio de uno de estos líos, intentando separar, muere una persona, como murió un chiquilín en Villa Gesell, que supuestamente estaba tratando de defender a un amigo y terminó matado a palos por un grupo de rugbyers, será otra discusión. Para los padres, para los educadores, es un desafío enorme cómo contener esta violencia y cómo no generar impasividad, que para mí también es tan complicada como el que genera violencia a veces. ¿Qué dice el maestro? Juan Pedro, desde tu profesión, ¿cómo te plantás frente a casos como este? A mí hay dos palabras que me vienen a la cabeza siempre. Es el tema del concepto de autoridad y el concepto de convivencia y ciudadanía. Serían tres palabras, pero convivencia y ciudadanía lo asocio. Yo creo que lo más fantástico es la libertad, pero creo que particularmente los uruguayos, los argentinos, los latinos, tenemos un problema con la autoridad. En Uruguay tenemos un problema con la autoridad, pensamos que el construir un límite con el otro, el tema de establecer determinados vínculos basados no en el autoritarismo, pero sí en una marca de un límite que establece esto está acá, creo que estamos teniendo un problema. En la sociedad pública, en el espacio público, donde voy a una plaza y tengo que ver como el perro que la persona que está al lado mío juega al lado de mi hija o se acercan los roadweilers a jugar, están los chiquilines, pero también en casa. Entonces, padres, familias, no sabemos ejercer la autoridad, le tememos a la autoridad, queremos ganar, creemos que estamos metidos en nuestros propios proyectos de vida, nuestros hijos. Estos jóvenes que están en pitiapólisis son nuestros hijos y el problema es nuestro. El problema empieza en casa, empieza, no, esto no, en la palabra no. Tengo una vieja directora de escuela que me decía, mire maestro, cuando usted vea, dude entre sí y no, siempre diga no. Después puede decir sí. La amaba. Es una buena consigna para ser padres y una muy buena consigna. No es lo políticamente correcto, algo que lamentablemente se escucha muy poco últimamente. Claro, Graciela Techera, institución nacional, me decía, maestro, usted entre sí y el no, primero no, después tiene tiempo para decir sí, me decía en la escuela. Entonces, creo que el tema de la autoridad, que es simbólica, tiene que estar la policía para disuadir, la presencia de la policía es importante, pero la autoridad que yo tengo ahí como ciudadano solo, que no preciso yo hacerme el vivo para colarme en el estadio, para colarme en este lado, y tiene que ver con una juventud que son nuestros jóvenes, son nuestros hijos. Dice Alicia que el dueño del boliche aclaró, hablando en un canal argentino, que esa gente no estaba adentro de su establecimiento, que se reúnen en ese lugar de la rambla, pero el boliche en sí mismo no tiene nada que ver. Obviamente que estas situaciones lamentables tienen una multitud de causas que ya fueron exponiendo aquí, pero me parece que tiene que ver con que no terminamos de encontrar la vuelta con el tema educativo, pero más cercano a eso, con un tema, un descontrol en el tema de seguridad que hemos tenido en los últimos años, que funciona un poco el tema de la ventana rota. Si se permite lo más chico, después se va permitiendo cada vez cosas más grandes, y al final pasan cosas cada vez más graves. Si no se pone un límite, cuya desde los ejercicios de violencia más pequeños, después las cosas van escalando. Y cuando uno mira las estadísticas de Uruguay, en términos de cualquier indicador de violencia, venimos muy mal, en indicadores de violencia, de rapiña, de homicidio, de violencia de género, de cualquier cosa. Pero lo peor, o lo mejor, por la nota optimista, es que no es la tendencia en el mundo, que es una cosa que muchas veces se dice en Uruguay y que no es cierto. Cuando uno ve las estadísticas de violencia en el mundo, vienen disminuyendo en nivel global. Steven Pinker, que estuvo al fin del año pasado acá, que vi un libro específicamente sobre eso, que se llama Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, haciendo alusión a una frase de Lincoln, que demuestra que en todos los indicadores de violencia, desde guerra a la violencia entre personas en una sociedad, a lo largo de los siglos viene disminuyendo, pero incluso en las últimas décadas viene disminuyendo a nivel global. O sea, la violencia viene disminuyendo en el mundo. Y en Uruguay vamos a contrapero y hoy tenemos la cuarta tasa de homicidios más alta de América del Sur. Entonces, tenemos un problema que no es un problema del mundo. Y tenemos un problema que tenemos que encarar. Y que tiene causas profundas, que hay que atender, porque al final si no, no vamos a solucionar el tema, pero tiene causas claramente vinculadas al control de la violencia en la que estamos fallando y no reaccionamos. Espero que empecemos a reaccionar a partir de marzo. Primero sobre el incidente este de Priápolis, creo que la particularidad no es tal, porque todas las noches de viernes de noche, y de sábado de noche y de madrugada, en realidad, cuando el alcohol ya hizo su trabajo en adolescentes, y las hormonas hicieron su trabajo en adolescentes, se dan estos incidentes en todos los bailes del interior, es de todos los fines de semana. Artigas, Rivera, Flores, digo, estoy recopilando historias que me han hecho y que hemos vivido. Mis hijos mayores se criaron, pasaron muchos veranos en Artigas, y todas las noches, todas las madrugadas de sábados y todas las madrugadas de domingo, eran usual las piñatas en la puerta de los bailes. Entonces, ¿acá qué es lo diferente? Que lo filmaron. Acá lo diferente es que lo filmaron, y que nos indignamos todos porque estamos viendo la filmación. Pero esas características de ese tipo de piñatas, en donde cae uno, queda desmayado en el piso y viene otro, hasta que no hay una muerte, no nos enteramos de que pasa eso, o hasta que alguien lo filma con celular, como lo filmó el muchacho este, y nos muestra lo que tú decías ahora con eso de que esa violencia es de todos nosotros, y que todos nosotros somos responsables. La confrontamos esa violencia en nosotros, recién cuando vemos el video, lamentablemente, porque esto pasa todos los fines de semana en muchísimas puertas de baile del interior y de Montevideo. Yo en eso estoy un poquito en desacuerdo con Hernán, porque me parece que hay un tema de seguridad, estamos todo bien, pero esto no va de la mano directamente del tema de seguridad. Esto pasaba cuando yo era chica. Pasaba. Yo vivía ahí e iba a bailar, no a ese porque no existía, pero en la otra punta que era en Playa Grande, se llamaba Vértigo. Capaz que no eran 15, eran 5, pero se armaba. Había bandas que se enfrentaban Maldonado con Piriápolis. Yo hablo de mi experiencia, pero en todos los pueblos me parece que hay diferentes rivalidades. Había bandas de bronca entre los argentinos y los uruguayos. Todas esas cosas pasaban, no todo el tiempo, yo creo que eso ha empeorado, estamos de acuerdo, pero no sé si va de la mano solamente, creo que va de la mano de una degradación más moral, que tiene que ver con la fibra interna de una sociedad y va más allá de la política. Tiene que ver con cómo gestionamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestras reacciones. Es muy jorobado, es mucho más jorobado que decir intentemos solucionar la seguridad que también ojalá se solucione. Acá incluso cuando nosotros tomamos como antecedente los dos eventos de Kibón que terminaron en Nacionadas, o el de Malvin el 6 de enero. Yo igual creo que tiene otras particularidades con algo delictivo muy claro. Totalmente. Que no necesariamente se ve acá. Pero tomamos eso como antecedente y nos olvidamos, por ejemplo, de las peleas a botellazos en el mercado del puerto a fin de año, y estoy hablando de hace 10, 15 años atrás, en donde el medio y medio, la gente de Rol 2, tuvo que cambiar los envases de vidrio porque se lo exigió la intendencia por envases de plástico para el medio y medio, porque se tiraban con las botellas de vidrio en la explanada de adelante del mercado del puerto, en los enfrentamientos, y estoy hablando de hace 15 años atrás, y no estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de adultos. Era gente de 20 y pico, de 30 y pico, que entraba en esa rosca y en ese círculo. Acordémonos de Barran. ¿De? ¿Perdón? De Barran. No se me dice acordar de la sensibilidad uruguaya. Otra cosa, ¿no? Pero yo, por lo que estoy escuchando, tengo cierta discrepancia con ustedes. Yo creo que el hilo de violencia se está... No tengo estadísticas mundiales, pero creo que un ejemplo concreto, antes había en las Navidades fiestas en cada calle. Hoy no podés hacer una fiesta en la calle. Entonces, yo creo que el espiral de violencia está creciendo. Y esto yo lo pude interpretar del lado de lo que algunos sociólogos muy interesantes, como Alain Turén, Francisco Dubet, plantea el colapso de las instituciones. La familia, vos te sentás en la mesa y le decís, mirá, no, ahora comemos todos juntos. Ahora a la maestra no le podés pegar porque la maestra... Entonces, ahora me parece que, por un lado, el reino de la desacralización de las instituciones, y una de las funciones del carnaval... No me enojes con... No tenés que ir conmigo, Emiliano, porque me voy de tema. Pero una de las funciones del carnaval era... Ya aprendiste la regla rápido. No, no, aparte, mi mujer me dice, te estás ayendo de tema. Pero me hacha la culpa a mí, a la mujer. Es la bruja que le está, papá. Una de las funciones del carnaval era que, en ese tiempo, valía de todo. Pero después volvíamos al mundo formal, al mundo normal. Es lo de Barrán. Exactamente. Hoy por hoy, todo vale todo, todo el tiempo, y vivimos, capaz, el carnaval, los 365 días del año. Y hoy la iglesia... Vuelve el rico a su riqueza, vuelve el pobre a su pobreza. Voy a la iglesia de chancletas, como de cualquier manera. Y las instituciones, esa que uno aprendía con el viejo, te portás mal, nene, vení, sentate acá, te voy a explicar. Eso está cediendo, y creo que es uno de los... El rompimiento institucional es uno de los temas que tiene que ver con la exacerbación de la violencia cotidiana. Y ya está cediendo, y ya está cediendo. Gracias. Gracias.